Muy buenas noches a todos, Shalom, a todos por esta hermosa noche y antes de comenzar la clase que vamos a tener esta noche, son dos clases que la invito, vamos a hablar un poco sobre el desarrollo personal, la parte número 8, donde nos habíamos quedado ayer. Es muy importante saber que el crecimiento y el desarrollo personal, así como su refinamiento, es muy importante tomarlo en serio porque a través de refinamiento, a través de poder entender cómo obtener el control de nuestro carácter y también auto elevarse a través del refinamiento o del desarrollo personal, pues entonces podemos tener también éxito en nuestro camino, podemos entonces también mejorar nuestras malas actitudes, nuestra negatividad, inclusive podemos cambiar nuestros pensamientos. Así que vemos que basado en el Ra Selip El-Skim, en su libro, Las puertas de la felicidad, en su página 378, y también en el Ra Reuben, Leuster Morashat, dice que si sientes que no estás logrando suficiente progreso, no te desalientes. Incluso las pequeñas mejoras son valiosas, así que al trabajar sobre uno mismo es fácil desalentarse porque no se ve suficientemente progreso, pero debes seguirte intentándolo y no darte por vencido. Cada persona, cada pequeña mejora en un éxito para tu vida y para todos, así que aprende a valorar incluso la mejora más pequeña. Si te enojas una vez menos que antes o con menor intensidad, eso es una mejora. Así que si hablas con más amabilidad a los demás, eso es una mejora también. Si tu plegarias mejoraron, aunque sea un poquito, eso es una mejora. Mientras más placer sientas con cada gota de mejora, más probable es que lo sigas intentando. No debes desalentarte por el fracaso y tampoco porque cada vez que falles, habrás aprendido algo sobre ti mismo que puede ayudarte a crecer en el futuro. Así que la base de este proceso de toda la vida es el autoconocimiento. Cada persona es diferente y cada una tiene que refinar diferentes áreas de la personalidad. Obviamente, esto significa que el camino de desarrollo personal de cada persona es diferente. Para poder embarcarse en ese camino, la persona primero necesita entender en qué áreas necesita mejorar. Encontramos también en el libro del rabino Solomon Weber, Alessur 1, página 141, que el comienzo del desarrollo personal es un profundo autoconocimiento. Así que el autoconocimiento es un requisito previo para cualquier autosuperación. Las puertas de la autosuperación están fuertemente cerradas para aquel que no se conoce a sí mismo. Él vivirá su vida espiritual en paz, fallará con tantas fallas y realizará buenos actos como cada persona del pueblo de Israel. Pero si Dios no le negara la recompensa de cada individuo, pero no será una persona de la verdad y de autosuperación. Así que alguien que llega a conocerse a sí mismo se ve forzado a embarcarse en un cambio de trabajo fructífero y de cambio profundo, tanto en su comportamiento como en sus cualidades. Así que encontramos también en el libro de Rambán Maimonides, Maimonides y Lejot de Ot, las leyes del comportamiento 1-1, que nos habla que cada persona es diferente. Así que las personas tienen muchas clases diferentes de comportamiento. Cada persona es diferente y también alejada de los demás. Una persona puede enojarse fácilmente, mientras que otra casi nunca se enoja. O tal vez solo se enoja una vez cada tantos años. Pero una persona puede ser sumamente alí, altiva, y también otra extremadamente humilde. Una persona puede buscar la locuría, tratar penarentemente de satisfacer todos sus deseos, mientras que otra tiene un corazón puro y no desea ni siquiera las pocas cosas que requiere el cuerpo. Así que una persona puede desear riqueza sintiéndose insatisfecha, incluso al poseer todas las riquezas del mundo. Otra puede utilizar su dinero consciente y voluntariamente. Esto mismo ocurre con toda clase de comportamientos. También vemos que en el libro Rabino Eshalomón vuelve a Lejot 2, p. 178, que la necesidad de discernimiento intelectual es importante. Quien desea desarrollar su cualidad de carácter, también debe utilizar las habilidades de astucia intelectual. Así que cuando se trata del estudio de la toalla, dado como el ser de Nashim y Nesikim, la persona debe ser intelectualmente capaz de poder entender lo que estudia. Mucho más es así respecto al comportamiento y también a las cualidades personales. En este sentido, no hay lugar para errores y no existe un alto nivel de discernimiento. Hemos visto que el judaísmo considera el refinamiento del carácter como un paso hacia el verdadero entendimiento y también cumplimiento de la toalla. Al igual que el cumplimiento de la Nisba, de seguir sus caminos, lo opuesto también es cierto. No solo que el refinar el carácter mejora nuestra conexión con la toalla, sino que el estudio de la toalla y también el cumplimiento de su mandamiento nos ayudará a mejorar nuestro carácter. Así que la raíz de nuestras malas cualidades conocidas como el Yeshara o también la mala inclinación es una fuerza que no se complementa mala, que no es completamente mala. El Mishas afirma, Si la inclinación al mal no existiera, entonces el hombre no construiría una casa, no se casaría con una mujer, no tendría descendencia, ni tampoco haría negocios. Bereshí Génesis Raba 9.7 Así que el Yeshara es una fuerza vital que mantiene al mundo funcionando adecuadamente y también su impulso deben ser canalizados en empeños productivos. Pero, ¿de qué manera podemos lograrlo? A través de estudios y también del cumplimiento de la toalla. También encontramos en el libro de Rabino Abraham Tueschi Tueschi o Spiritualit, Shalpres, página 20-21, que el significado ético de la observancia religiosa. Encontramos que el Mishas afirma que cuando Moshe subió al cielo para recibir la toalla, los ángeles dijeron que el pueblo judío seguramente transgrediría la toalla y por lo tanto ellos mismos, es decir, los ángeles divinos, deberían recibir la toalla. Pero Dios le dijo a Moshe, Moshe les dijo a los ángeles, la toalla dice, no desearás las pertenencias de tu vecino. ¿Acaso ustedes son capaces de desear algo que pertenece a otro ángel? Al numerar las prohibiciones de la toalla, Moshe demostró que la toalla solamente podía ser entregada a simples mortales. Pero, ¿por qué sus leyes no se aplican y no tienen relevancia para los ángeles? Encontramos también que el Mishas nos dice que no se entregó a la toalla con todas sus prohibiciones, precisamente debido a que deseamos cosas y actos que están prohibidos. Así que al cumplir con la toalla, nos contenemos a nosotros mismos para no transgredir estas prohibiciones, a menudo suprimiendo los impulsos inaceptables. Pero, sin embargo, también existe la posibilidad de poder canalizar estos impulsos hacia objetivos deseables y en vez de simplemente suprimirlos, utilizar su energía para lograr cosas positivas. Así que para poder aprender cómo canalizar instituto inaceptable hacia objetos deseables, debemos ver el trabajo de Rabino Israel Santec en Or Israel, Carta 30. Así que encontramos también en el Talmud Babilónico, Kirushim, el Tratado Kirushim 30b, que la toalla es el antídoto contra la inclinación al mal. Dios le dijo a Israel, hijos míos, cree la inclinación al mal y cree la toalla como su antídoto. Si se ocupan en la toalla, se salvarán de sus manos, como está escrito, si te mejoras a ti mismo, serás perdonado. Bereshit 4.7 Pero si no se dedican a ella, entonces se encuentran en sus manos, como está escrito, el pecado espera en la vuelta. Así que podemos ver que es importante comprender que cuando el Talmud llama a la toalla el antídoto contra la inclinación al mal, esto significa que todas las formas de autosuperación están entraizadas en la toalla. Así que es ilógico buscar otros métodos para combatir la inclinación al mal. Después de todo, Dios mismo nos ha revelado la manera de vencerla. Encontramos también en el libro La Ética de los Padres 2.6 que la virtud viene con la toalla. Un ignorante en el conocimiento y la práctica de la toalla no puede ser piadoso. También vemos que en el libro Rabino Moshe Haim, La Senda de lo Justo, capítulo 11, Dios nos entregó la toalla para que pudiéramos dedicarnos a ella para lograr nuestra perfección. Así que Dios nos entregó su sagrada toalla y nos ordenó a ocuparnos en ella que pudiéramos lograr la perfección. Quizás hay otros caminos fuera del judaísmo que pueden llevar a esta perfección. Encontramos también en el mismo libro de Rabino Moshe Haim, Luzatoja Rahal, Bersila Yesharim, La Senda de lo Justo, pero esta vez en el capítulo 5, que solamente la toalla nos permite alcanzar esta meta. Así que es evidente que si el creador creó para esta aflicción ella se hará. Solamente este remedio de la toalla es imposible bajar cualquier circunstancia que una persona pueda curarse de ella de otra manera. Así que alguien que piensa que va a poder salvarse sin la toalla está equivocado y solamente al final podrá reconocer su error. cuando una mujer cuando 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 muera en medio de las transgresiones porque la inclinación al mal ejerce una fuerza inmensa en contra de la persona y también sin que tome conciencia de ello va creciendo y fortaleciéndose fortaleciéndose hasta llegar a dominarla. Una persona puede acudir a todos los recursos imaginables pero si no adopta el remedio que fue creado para él es decir la toalla como es escrito no llega a reconocer ni a sentir la identificación de su enfermedad hasta que muera en medio de la transgresión y su alma se pierda. Es como cuando un médico nos da un medicamento y tratamos de usar otro medicamento el otro medicamento pues lo que puede hacer es que incrementar más la enfermedad o la condición que tenemos tenemos que tomar el medicamento que el médico nos recetó y cuando tomamos ese medicamento entonces vemos los resultados pero mientras tomamos otro medicamento o dejamos de tomarla entonces realmente la enfermedad va incrementando y la persona se va a ir debilitando eso es lo que sucede también con la toira cuando estudiamos toira todos los días y buscamos el medicamento en ella pues entonces ella misma va ayudándonos claro cuando la enfermedad se va a poner fuerte eso que significa ya será no nos va a dejar libres tenemos que ser fuerte y tener realmente el deseo y el interés de concentrarlo y van a venir la toira hay que seguir con el estudio de la toira porque no quiere ya sé lo que quiere es alejarnos del antídoto la toira va sacando toda esa enfermedad pero si buscamos remedios en otros términos en otros asuntos en otras formas pues realmente la enfermedad nunca va a estar nunca se va a ir que significa la transgresión o la malinclinación de nosotros no se va a ir ¿por qué? porque el antídoto está en la toira y eso es lo que trata el yes era de eliminar la toira lo que significa que nos lleva a esos placeres o a esos actos que realmente están en contra de la toira entonces cuando realmente miramos la toira podemos tener temor y podemos poner un poco más de atención centralizarnos o reflexionar de lo que dice la toira y analizar nuestro santo y esto pues realmente nos va a poder ayudar a nosotros a poder salir hacia adelante y Dios entonces ve que nos estamos esforzando que queremos realmente tener la cura que realmente queremos ser libres de ese mal que nos aflija y que nos ataca y entonces él entonces responde a nuestros pedidos así que este impacto de la toira es un fenómeno misterioso así que de qué manera exacta funciona cómo influye el estilo de la toira en las cualidades de una persona y la lleva a desarrollar un carácter más refinado eso lo vamos a conocer mañana con el favor de cada grupo los invito como les hable entre unas 50 minutos a una nueva clase que tengan muchas noches y a los que no van a poder estar que mañana tenga un maravilloso y resorriente amanecer hasta entonces gracias gracias gracias